¿Qué es la biografía? Tu carrera, digamos, empezó a los 19 años cuando estabas como DJ en una radio. ¿Se puede contar qué radio era? ¿Qué música pasabas? ¿Cómo fuiste evolucionando desde el DJ de radio hacia las pistas? La radio me sirvió muchísimo para manejar los timings. De repente en una radio es mucho más dinámico todo, mucho más tiempo real. Y eso te da la posibilidad y la velocidad después de manejar esos tiempos en un club o en fiestas. Entonces, la radio era el programa. Yo era DJ residente del DJ Time, que era un programa bastante famoso. Buenos Aires es un programa originalmente en Italia, en la radio DJ de Italia. Y fue el formato hecho en Buenos Aires. Así que había DJs en vivo y se daba mucha data de lo que sonaba. Era muy informativo el programa. Cosa que hoy por ahí internet cumple ese rol, ¿no? Incluso la edición argentina del DJ Time es escuchada por mucha gente que escucha también Vitamina. Así que no somos ajenos realmente a DJ Time. Conocemos el proyecto entonces. Contanos cómo pasas entonces de la radio a las pistas. No, yo cuando arranqué la radio ya estaba haciendo mis primeras experiencias en club. Cuando tenía 16, 17 y en la radio ya arranqué con 18 hasta los 20 más o menos. Y después seguí el camino de lo que es tocar en club o primeros festivales, pistitas más grandes. Desde las primeras que se hacían en los 90 en Buenos Aires. Así que bueno, sumando experiencias desde diferentes ángulos, ¿no? Club, radio, fiestas. Así que bien. Incluso una evolución natural. Incluso cada tipo de fiesta te trae un público distinto, una experiencia distinta, música distinta. Y a los 19 ya estabas produciendo tu primer disco. ¿Cómo fue ese disco? Fue el resultado de experimentos. De mis primeros experimentos. Uno siempre está como probando nuevas cosas. A veces salen buenas ideas y a veces no. Así que en este tiempo era más que nada reconocer las herramientas que se utilizaban para hacer música. En ese entonces era software. Así que usando los primeros software. Que tampoco en esa época había mucha internet, mucha información. Había que buscar a través de tutoriales, de revistas que venían. Con demos. Así que nada, muy artesanal. Estuvo muy bien para mí. O sea, me sirvió mucho. Luego comenzaste a ascender en la lista de los clubes, las giras. Y empezás a producir en distintos estilos. Se te conocía por un estilo house. También adquiriste el techno. ¿Cuál es el estilo que más predomina en vos ahora? No, siempre fue el techno desde el principio. Conservando algunas raíces también del house. O influencia del house. Mi influencia también siempre fue el funky, disco. Y a la vez la parte alemana de Kraftwerk. O Depeche Mode. Cosas más techno pop, industrial. Rondos contigo, Ditzel F. Toda esa parte siempre la tuve. Pero también tuve la parte de Chicago, Detroit. Que es más funky, disco. Así que bueno, puedo en algunos momentos ser un poco más industrial o techno oscuro. Y en otros house, más funky. Según mi estado de ánimo, digamos. Va variando lo que hago en el momento. Las emociones que tengo en el día. Eso va variando, digamos. Bien, contanos ahora de tu relación con el sello Tresor. Sabemos que has editado con el sello Tresor unos cuantos temas. Los hemos escuchado y nos gustan mucho. Contanos entonces, ¿cómo nace esa relación? Y bueno, ¿cómo vas desarrollándote con el sello? Bueno, Tresor siempre fue una institución para mí. O sea, el tecno es Tresor en Europa, digamos. Es la primera institución donde Jess Mills se presentó por primera vez en Berlín. A través de Tresor. Para mí es un honor formar parte de esa institución. Una gran, gran influencia para mí como artista. Así que es un sueño, ¿no? Y más, digamos, presentar un álbum ahí. Que es algo bastante importante. Bastante presión recibí, ¿no? Haciéndolo. Pensando en el catálogo, los artistas que habían editado. Los álbumes que se han editado ahí. Y bueno, es bastante grande la presión a la hora de desarrollar un álbum para un sello así. Pero bien, bien. A través de Paulo Ricci, que es el Level Manager. Tuvimos la idea de crear este proyecto. Y bueno, con tiempo, dedicación, fue saliendo. Eso trabajó en conjunto también con el Level Manager. Porque bueno, va guiando un poco la dirección artística. Pero fue muy lindo el proceso. Y ahora disfrutando, digamos, de los resultados, ¿no? De lo que genera editar un álbum en Tresor, ¿no? Para terminar, contanos entonces de tu propio sello. Que, si mal no recuerdo, empezó por el 2008. Sí, ahí lo creé. Ahí lo fundamos en 2008. Y desde entonces, de a poquito, fue creciendo. Fuimos editando artistas de Argentina. Mezclados con artistas de Europa. Americanos también. Es un sello donde editan amigos mayormente. Y también un sello donde albergo artistas emergentes de Argentina. Las jóvenes promesas. Así que, y este año, sí, bueno. Va a estar un poco más la frecuencia de releases. Va a estar más activa. Los vinilos se están vendiendo muy bien de nuevo en Europa. En todo el mundo. Así que, nada, es un buen momento para activar y estar más focalizado en el label. Así que, bueno, a toda la audiencia de Vitamina, les decimos que no pierdan de vista el sello de nombre. Trout. Trout Records. Así que, no lo pierdan de vista. Es muy buen ensayo. Ya le escuchamos algunos releases. Algunas de las joyitas que está sacando. Así que, mucha suerte en el futuro con este año. ¿Algún plan en particular para este 2015? Bueno, estamos trabajando en el nuevo, estoy trabajando en el nuevo live. Voy a estar presentándome, haciendo una gira del álbum en formato live. Así que, estoy trabajando en eso. Que eso para mí es la, el highlight de este año. Es el proyecto a cumplir. Así que, en junio tenemos la primera presentación. Así que, bueno, trabajando duro para llegar a terminar todo, que es bastante trabajo. Así que, bien, trabajando en eso. La mayor entonces de las suertes para este 2015 con ese proyecto de estricto, directo, que sabemos que lleva su gran esfuerzo, porque una cosa es crear los loops y crear toda la composición, pero después llevarla directo, es otra cosa, es otro trabajo. Y hay que estar atento a muchas cosas. Si bien, el formato de live te libera de la tiranía del tempo, no te libera de otras cosas. Claro, es demasiado abierto. Pues, tenés múltiples opciones y direcciones a tomar. Entonces, ahí es cuando realmente está la parte de dirección artística propia, ¿no? De decir, bueno, esto tiene que ir por este camino, con un sonido que se puede adaptar, más o menos, según el club. Porque vos pensá, un DJ Z lo podés llevar por diferentes lugares, según el club, ¿no? O según la atmósfera que haya en la fiesta. El live es algo ya preestablecido. Y, bueno, tenés la posibilidad de parearlo un poquito para un lado o para el otro, pero no mucho más como el DJ Z, por ejemplo, que tenés diferentes opciones. Así que, tratando de que sea lo más, sí, también lo más interactivo con la gente, que yo pueda direccionar en tiempo real según lo que pase, ¿no? O sea, es la idea mía y el objetivo con este live, poder improvisar bastante. Que sea live, live. Señoras, señores, con nosotros estuvo Jonás Cov. No se lo pierdan en este 2015. Gracias, muchas gracias. Sigan escuchando Vitamina. Sigan escuchando Vitamina.